Muy buenas, en este vídeo vamos a ver a los 3 mejores campeones que hay actualmente en cada línea, así que vamos a ello y primero comenzamos con jungla. En el puesto número 3 tenemos a Nocturne, buena opción si queréis un campeón que sea muy fácil de utilizar y que sea buenísimo para ayudar a las líneas debido a la definitiva que tiene. Tened en cuenta que para que esté roto hay que jugarlo como luchador y no simplemente centrarse en la letalidad, porque sí que es cierto que tendréis muchísimo daño, pero también muy poquito aguante y realmente no nos servirá mucho en las teamfights. En el puesto número 2 está Lilia, bastante curioso porque Riot la nerfeó en este parche, lo que pasa es que tampoco le nerfearon algo tan importante. Esto es algo que realmente no le afecta tanto a Lilia, porque lo que está roto de esta campeona es la cantidad de daño que tiene con Eliandri y Antocha de Fuego Negro. Estas dos cosas combinadas con su pasiva la rompen bastante, además de que con cenizas predestinadas limpia muy rápido los campamentos. Que le hayan nerfeado la curación cuando golpea a varios enemigos a la vez no le afecta tanto, a ver es un nerf pero tampoco es que sea tan grave que digamos. Realmente lo que podría matar a esta campeona es si por ejemplo le bajan la velocidad de movimiento o también le nerfean la cantidad de daño que hacemos con la pasiva. En el puesto número 1 tenemos a Shyvana, campeona que básicamente ha llegado al meta por todo lo alto y esto es gracias a una build que se está utilizando. De primer objeto compraríamos el Sojin y ya después el resto serían de poder de habilidad para que de esta forma con la E explotemos a los enemigos, sobre todo con la forma de dragón. Aprovechadla que Riot ya ha anunciado que la va a nerfear para el próximo parche. Vamos ahora con los tres mejores para top. En el puesto número 3 tenemos a Seth, campeón que también se ha roto mucho en esta temporada debido a un objeto que han implementado. El objeto en cuestión es básicamente este que tenemos aquí en pantalla. Lo cierto es que funciona muy bien con Seth porque por un lado convierte la vida en daño y también cuanta más vida te falte más daño consigues. Algo que funciona muy bien con la W. Eso sí, si queréis comprar este objeto hacerlo siempre de tercera o bien cuarta opción. El Sterak también funciona muy bien actualmente con Seth. De primer objeto haceros este que tenéis aquí en pantalla porque Seth no es que destaque en movilidad precisamente, pero con ese objeto por lo menos se la reducimos bastante a los enemigos. En el puesto número 2 está vuestro queridísimo amigo Darius. Ya sabéis que es un campeón que va muy sobrado de daño y además de que es muy buena opción si sobre todo os gusta jugar muy agresivo en fase de líneas. Eso sí, tened en cuenta que si empezáis mal la partida es complicado que se pueda remontar. En el puesto número 1 está Bolivar, campeón que también le pasa como a Seth y se ha roto a través de una build. De hecho es esta básicamente que tenéis aquí en pantalla comprando de primer objeto la vara de las edades porque por un lado te va a dar poder de habilidad, algo que le funciona perfecto a Bolivar, y también vida y maná para de esta forma poder spamear aún más las habilidades. Después tenemos en la Bori que le va a bajar muchísimo el enfriamiento a tus habilidades y ya después el resto de objetos son aquellos que te den aguante. Este por ejemplo te viene perfecto para potenciar la curación que recibes de la W. Vamos ahora con los campeones de mid. En el puesto número 3 tenemos a Bex, campeona que junto a otros campeones más se benefició muchísimo de las mejoras que Riot le implementó a la runa de electrocutar, aumentándole más el daño en early pero nerfeándolo en late. Esos cambios lo cierto es que le han devuelto el daño que a Bex le hacía falta desde hace tiempo y ahora le es mucho más sencillo one shotear a los enemigos. Es bastante sencilla de utilizar, eso sí, tened en cuenta que hay que tener cuidado en gastar la pasiva sobre todo si vamos contra asesinos, porque en el momento en el que no tengamos el fear disponible, ahí nos pueden matar con bastante facilidad. En el puesto número 2 está Silas, campeón con el que puedes jugar muy agresivo desde el principio de la partida debido al daño absurdo que tiene este campeón. Eso sí, si os gusta el campeón, aprovechadlo, porque Riot ya ha comentado que le va a implementar ajustes para que se empiece a jugar en la escena profesional. Y como ya sabéis, todo lo que tocan en esa escena Riot lo acaba matando con el tiempo, sino que se lo pregunten a Azir. Y en el puesto número 1 tenemos a Leblanc, campeona que le ha pasado también como a Bex, se benefició muchísimo de esas mejoras que le trajeron a electrocutar. Es una buena opción si queréis, una asesina que tenga muy buena movilidad. Eso sí, mucho cuidado contra los enemigos que tengan controles de adversario, porque os pueden explotar en el momento en el que estéis tirando la W para acercaros a los enemigos. Vamos ahora con los support. En el puesto número 3 tenemos a Braum. Es un campeón que se ha puesto fuertísimo desde que se está comprando de primer objeto la armadura de Wormoth, debido a la gran cantidad de aguante que le están dando a este campeón. Eso sí, tened en cuenta que a pesar de que se encuentra muy fuerte actualmente, es un campeón también muy difícil de utilizar. Necesitáis sobre todo tener muy buena puntería con la Q y la definitiva, además de que la A, que es con la que utilizamos el escudo, hay que también posicionarlo correctamente, si no, de poco nos va a servir. En el puesto número 2 tenemos a Pyke. Buena opción sobre todo si queréis tener un asesino de support. También debido a la gran cantidad de movilidad que tiene, os es muy sencillo rotar otras líneas, por ejemplo, para ayudar al mid. Lo cierto es que viene perfecto sobre todo si el mid no tiene casi movilidad, por ejemplo, si veis que hay un Veigar. Eso sí, tened en cuenta que es un asesino. Vais a tener buen daño, pero también muy poquito aguante, así que mucho cuidado que no se exploten. Y en el puesto número 1 tenemos otra vez Leona, que es una campeona que lleva un buen tiempo estando demasiado rota, debido a la gran cantidad de daño que tiene y también el aguante. De eso ya anunciaron que para el próximo parche le van a nerfear el daño precisamente, entre otras cosas de su pasiva. Y bueno, sí que le hace falta, yo también pensaba que le iban a nerfear el aguante, pero parece ser que eso se lo van a dejar todavía en ese estado. Vamos ahora con los ADC. En el puesto número 3 tenemos a Jinx, campeona que, bueno, como ya sabéis, lleva muchísimos meses estando en el meta, debido a lo rota que está su pasiva. Y aún por encima, desde que mejoraron los objetos críticos, pues esta campeona se ha beneficiado bastante. Otro campeón que se ha roto mucho desde hace un tiempo es Ezreal, debido a los cambios que trajeron en la Q, la W y también la propia definitiva, aumentándoles a todos ellos el daño. Actualmente es uno de los campeones más populares que hay en League of Legends y también uno de los más baneados, sobre todo en clasificatorias de alto nivel. Eso sí, es importante tener buena puntería con la Q, porque va a ser nuestra principal habilidad para poder hacer daño a los campeones enemigos, ya que nuestros ataques básicos no tienen el mismo daño que tienen el resto de tiradores. Y en el puesto número 1 tenemos a Kai'Sa, que es otra vez una campeona que ha vuelto al meta por todo lo alto. De hecho, actualmente está muy fuerte con esta build que tenéis aquí en pantalla, comprando los de primeras, el static y después el ginso. Lo cierto es que es una buena opción si queréis una campeona que tenga una burrada de daño desde el comienzo hasta el fin de las partidas, y además de que tenga muchísima movilidad.